Pañas Evergreen en Facebook y más embudos conectados para tus negocios es lo que nos ha pasado esta semana, así que acompáñame. Negocios en digital 895. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un viernes más, viernes 25 de febrero, por bien viernes vamos a descansar también luego de haber terminado con éxito y con muchas energías, obviamente, claro que sí, esta semana de trabajo. Y bueno, acá estamos ya vísperas de cuatro días de feriado por carnaval, así que desde aquí un fuerte abrazo a todos aquellos que van a salir de viaje o van a hacer algo fuera de sus casas. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar, ya saben, los viernes hablamos sobre el videoblog de Katia, todo lo que nos ha pasado a mí junto con mi equipo dentro de la agencia, los retos, los desafíos. Pues seguramente estas historias pueden ser de tu interés para aprender de los errores o de los aciertos de otras personas, en este caso de tu servidora. Pero bueno, antes de contarles todo esto, que hemos tenido retos muy interesantes esta semana, comentarles que si quieres implementar un funnel de ventas dentro de LinkedIn y captar leads calificados a través de leads for sales, tú puedes hacer que son nuestras mentorías VIP online para empresas y que te puedes ya inscribir en la segunda edición de leads for sales. Esto va a ser el 15 de marzo, empezamos ya, así que pues bueno, puedes dejar tu candidatura para ver si efectivamente podemos trabajar juntos y hacer sinergia. En fin, bueno, vamos a entrar en materia. Hoy, esta semana ha sido maravillosa. Tuvimos la cuarta semana de leads for sales de la primera edición en la que pues revisamos la parte del perfil profesional de alto impacto, pero la parte de experiencias y de educación y de logros es súper importante y hay una estrategia detrás de cómo redactar este perfil que lo vemos dentro de leads for sales. Bueno, eso por un lado. Por otro, hicimos una definición y creación de campañas de Vergreen dentro de Facebook. Y es que recordar que dentro de LinkedIn la publicidad es costosa, es un 3 a 1 en relación al resto de redes sociales como Facebook, ¿no? Pero hay un truquillo que tú puedes ocupar, pues digamos, para generar más puntos de contacto con tu público objetivo y es que tú puedes importar las bases de datos. Esto también lo vemos dentro de nuestras mentorías a las bases de datos de las listas de los potenciales clientes que tú vas trabajando y que los puedes ver con LinkedIn, pero sobre todo con Sales Navigator, descargarte y pasarle a Facebook y a través de una audiencia personalizada, pues montar, bueno, aquí imaginación al poder, cualquier tipo de campaña. Digamos que estas son herramientas, pero ya la estrategia de cómo implementar estas campañas va a depender muchísimo, pues de tu creatividad, de las necesidades, de lo que quieras hacer, ¿sí? Entonces, básicamente a través del input general de estas campañas son bases de datos de LinkedIn y, bueno, se crean diferentes audiencias, tanto para tráfico frío, templado y caliente y en base a eso se manejan tres etapas con contenidos completamente diferentes, con copies completamente diferentes. Realmente son muy buenas porque una campaña Evergreen puedes dejarlo correr por buen tiempo, ¿sí? Porque, pues, se automatiza el tema de las audiencias, realmente muy, muy interesante. Eso, por un lado o por otro, seguimos, ya saben ustedes, monitoreando y trabajando el networking dentro de LinkedIn, que es maravilloso. He podido esta semana y la otra también ver el potencial del sector tecnológico. Es impresionante, es un sector de la innovación tecnológica en todas las áreas, ¿no? Desde el desarrollo de software, inteligencia artificial, reconocimiento facial, bueno, en fin, hay bastante potencial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está, ya estamos dentro del metaverso también. Bueno, son temas que justamente tú indagando en el mercado en el que quieres trabajar, te enteras de cosas. Y esto es bonito, el hacer networking y compartir con profesionales. Ya tienen la oportunidad de conversar con profesionales del área tecnológica, muy, muy interesante. Bueno, eso por un lado. Por otro, y que en las campañas tuvimos que, o estamos replanteando algunas campañas porque hemos tenido problemas con los servidores de la aplicación con la cual trabajamos. Bueno, eso es parte de, siempre va a haber algún problema o algún otro, ¿no? Hemos estado reenfocando los embudos de email y generando nuevos lead magnets para, pues, generar un contenido interesante a aquellos que les quieran, que este es nuestro público objetivo. Y vosotros recuerden, esto es importante que ustedes también lo tengan claro, ¿no? Todos aquellos profesionales, empresas, CEOs, gerentes, es nuestro público objetivo, que quieran implementar o captar de manera constante leads calificados, pues, para eso estamos. Y generamos cualquier tipo de contenido para ello. Así que hemos creado otro lead magnet, que son los seis insights de, para que tú puedas hacer negocio dentro de LinkedIn, que también les voy a dejar en las notas del programa. Esto por un lado. Y para rematar, ya saben, segmento de entrevistas, hoy entrevistamos esta semana a Oscar Plaza, que es country manager de SIGO acá en el Ecuador, que es el director de Contífico, que es de empresa de facturación electrónica. Estuvo interesante. Hablábamos sobre las ventajas que vas a tener como empresa si estás creciendo o estás en expansión, tener una empresa que te ayude a gestionar de manera eficiente la contabilidad en la nube. Muy, muy buena. Y una auto entrevista a su servidora sobre qué es lo que realmente motiva al cliente. Y esto en base a una historia que es, pues, que a nadie le gustaría comprar un perno o un tornillo de cinco milímetros. Es una historia de un libro que estoy leyendo de marketing. Muy, muy bueno. Así que les voy a, no se lo pueden perder. Esto va a salir el martes de carnaval y el jueves va a salir la entrevista con Oscar. Así que, pues, bueno, hasta aquí las vivencias de esta semana. Mis queridos amigos, desde aquí un fuerte abrazo. Para quienes festejan carnaval, porque yo creía y tenía entendido que carnaval aplica para todo el mundo o al menos para toda Latinoamérica, pero no ha sido así. Así que, pues, bueno, en los países que estén festejando el carnaval, bienvenido. Es época de compartir, de acá algo, se mojan los chicos un poco. Es bonito, muy, muy bonito. Y, bueno, desde aquí un fuerte abrazo, que descanse y nos vemos y nos escuchamos. A pesar de que es feriado acá, nos escuchamos el lunes con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.